Música Hay un sueño que tenemos y podemos alcanzar Un mundo para todos que queremos lograr Si nos comprometemos nada nos puede frenar Construyamos nuevos mundos una mejor sociedad Hay un sueño que tenemos y podemos alcanzar Un mundo para todos es lo que queremos lograr Si nos comprometemos nada nos puede frenar Construyamos todos juntos una mejor sociedad Hoy quiero gritar lo que quiero Hoy quiero pelear por vos Hoy quiero soñar que podemos Hoy somos todos teletores Hoy quiero gritar lo que quiero Hoy quiero pelear por vos Hoy quiero soñar que podemos Hoy somos todos teletores El cambio es para nosotros Preguntate una vez más Si hay algo que vos mismo puedas ya modificar Contagiemos nuestras ganas Todos juntos pueblo a pueblo Hoy somos una mejor sociedad Hoy somos la sociedad Hoy quiero soñar que podemos, hoy somos todos Teletón. Hoy quiero gritar lo que quiero, hoy quiero pelear por vos. Hoy quiero soñar que podemos, hoy somos todos Teletón. Hay un sueño que tenemos y podemos alcanzar, un mundo para todos que queremos lograr. Si nos comprometemos nada nos puede frenar, construyamos todos juntos una mejor sociedad. Hay un sueño que tenemos y podemos alcanzar, un mundo para todos es lo que queremos lograr. Si nos comprometemos nada nos puede frenar, construyamos todos juntos una mejor sociedad. Hoy quiero gritar lo que quiero, hoy quiero pelear por vos. Hoy quiero soñar que podemos, hoy somos todos Teletón. Hoy quiero gritar lo que quiero, hoy quiero pelear por vos. Hoy quiero soñar que podemos, hoy somos todos Teletón. El cambio está en nosotros, pregúntate una vez más Si hay algo que vos mismo puedas ya modificar Contagiemos nuestras ganas, todos juntos, pueblo a pueblo Subimos a esta causa todo el país entero El cambio está en nosotros, pregúntate una vez más Si hay algo que vos mismo puedas ya modificar Contagiemos nuestras ganas, todos juntos, pueblo a pueblo Subimos a esta causa todo el país entero Hoy quiero gritar lo que quiero, hoy quiero pelear por vos Hoy quiero soñar que podemos, hoy somos todos deletor Hoy quiero gritar lo que quiero Hoy quiero pelear por vos, hoy quiero soñar que podemos Hoy somos todos deletor Nada nos suena Nada nos suena Seguimos adelante con el corazón Crecemos todos juntos porque somos deletor Seguimos adelante con el corazón Crecemos todos juntos porque somos deletor Nada nos suena 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 Tenemos los amigos Tenemos el amor Tenemos la alegría De la superación Cada día un lujo Una nueva emoción, una oportunidad, de demostrar quién soy. Nada nos suena, 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 nada nos suena. Estudiando mi meta, aprendiendo del amor, descubriendo que no hay límites, que le ganen al corazón. Seguimos adelante con el corazón, crecemos todos juntos porque somos el etrón. Seguimos adelante con el corazón, crecemos todos juntos porque somos el etrón. Nada nos suena, nada nos suena, nada nos suena, nada nos suena. Nada nos suena, nada nos suena, nada nos suena, nada nos suena. Seguimos adelante con el corazón, crecemos todos juntos porque somos el etrón. Venimos adelante con el corazón Venimos todos juntos porque somos deletón Porque somos deletón Gracias por ver el video